Hola, hola que tal gente, de verdad que les agradecemos mucho que estén compartiendo y siguiéndonos ahí, verdad, nuestras loqueras, nuestras tonterillas, verdad, el enfoque es, digamos, hacer reír a la gente, este, pasar un rato divertidos, ahora con esto de la pandemia, verdad, este, divertidos un rato, es más que todo, verdad, para que pasen en familia, pasen ahí pegados en escena, viendo las estupidas de Chichomex, Chichomex y Moise Moecas, ese es el Moise Moecas, y yo soy el Capi, Capi como personajes, entonces, este, yo no sé, edítale ahí si querés decir algo allá al público. Que nos sigan ahí todas las redes, se suscriban, te den like, que nos sigan en la red, por la rara calle, que nos guste, que estamos para siempre, verdad, que sí. Y como siempre, verdad, porten bien, ok, a los niños, de verdad, estudien bastante, hagan caso a sus padres, y cuando van a salir, puse mascarilla, la hacen lavadonadas con jabón. que llegan los protocolos de salud y distanciamiento social y lo importante es el distanciamiento cuando la gente va a los bancos o algo así, puse todo el protocolo, nades de las manos, puse la mascarilla y todo el mundo feliz ¡Venga! ¡Adiós!